Y ella te queda, siempre está mirando atrás Pobre estúpida, todo me quiere copiar Y ella te queda, quédate lo que más da Pobre estúpida, él a mí me quiere más 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 Yo sé que hablas mal A mis espaldas con todos y a mí me da igual Tú Te crees lo más Te sientes mucho pero eres solo una más Y Ya me enteré Que estás saliendo con el chico que yo dejé Y Piensas que a mí me dolerá Y ella te queda, siempre está mirando atrás Pobre estúpida, todo me quiere copiar Y ella te queda, quédate lo que más da Pobre estúpida, él a mí me quiere más 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 Yo nunca lo amé, él para mí solo fue una estupidez